1. Comentario a Hechos de los Apóstoles. Introducción. El Libro de los Hechos es especial. No hay ningún otro libro semejante en toda la Biblia. Ciertamente, tenemos otros libros históricos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, estos ponen de relieve los fracasos, los pecados y la idolatría que impedían que el pueblo de Dios recibiera la plenitud de sus bendiciones. En el Libro de los Hechos, esos fallos se hallan en el pasado. Israel ha aprendido la lección, y la idolatría ya no es problema. Más importante aún es que Jesús ya ha venido. Su muerte en el Calvario ha puesto en vigencia el nuevo pacto, Hebreos 9.15. Con su resurrección, les ha traído bendición y gran gozo a sus seguidores, Lucas 24.51 y 52. Hay una sensación de plenitud y al mismo tiempo de entusiasmo provocado por una jubilosa esperanza que invade todo el libro. Originalmente, el libro carecía de título. Sin embargo, desde mediados del siglo II d.C. ha sido conocido como los Hechos de los Apóstoles. Es probable que este título surgiera porque en el primer capítulo se dan los nombres de los Apóstoles, Hechos 1.13. A pesar de esto, a medida que recorremos el libro, vemos que no, se vuelve a nombrar a la mayoría de ellos, y algunos, sólo son mencionados de paso. El único que sobresale en la primera parte del libro, es Pedro, y el único que sobresale en la segunda, es Pablo. En realidad, el Espíritu Santo, se destaca más que los Apóstoles. El libro presenta la forma en que el mismo Jesús enfocó la atención sobre él, Hechos 1.4 y 5. Después, es el derramamiento del Espíritu, Hechos 2.4, el que pone en movimiento la acción del libro. Se menciona al Espíritu, o se hace referencia a él un total de 51 veces. Por este motivo, muchos han sugerido que estaría más acertado un título, como los Hechos del Espíritu Santo. No obstante, Hechos 1.1 sugiere que podríamos agrandar ese título un poco. Observe la palabra comenzó. El tratado anterior, el Evangelio según Lucas, recogía lo que Jesús había comenzado a hacer y enseñar. Por tanto, el libro de los Hechos, recoge a su vez, lo que Jesús, continúa haciendo, y enseñando a través del Espíritu Santo en una iglesia que crecía y se esparcía. Aunque Jesús se haga ahora en la gloria, a la derecha del trono del Padre, todavía está realizando su obra en el mundo actual. Así, muy bien podríamos ponerle al libro de los Hechos un título un poco alargado que diría, los Hechos del Señor resucitado por el Espíritu Santo en la iglesia y a través de ella. Sin embargo, debemos reconocer que así como el libro de los Hechos no nos da detalles sobre todos los apóstoles, tampoco nos relata toda la historia del crecimiento de la iglesia. En muchos casos sólo nos da breves resúmenes de lo acontecido. A las iglesias de Galilea y Samaria les presta muy poca atención, Hechos 9.31. Hay sucesos importantes, como el crecimiento de una vigorosa iglesia en Egipto durante el siglo I, que no son mencionados en absoluto. Por otra parte, hay algunos sucesos que son presentados en forma muy detallada. Vea los capítulos 8, 10, 11 y 28, es probable que los discursos y sermones que se destacan tanto en el libro sean también resúmenes. Por ejemplo, Pablo predicaba algunas veces hasta la medianoche, 20 horas 7 minutos. También hay otras ocasiones que evidentemente requerían todo un culto en la sinagoga, y sin embargo lo que está escrito, se puede leer en pocos minutos. Sin embargo, se ve claramente que estos discursos reflejan el estilo y los puntos clave de la predicación de los apóstoles, y también sus propias palabras. Los relatos condensados, fueron necesarios, debido a la cantidad limitada de espacio disponible en los antiguos libros, o rollos de papiro. Si se hubiera contado toda la historia del crecimiento y el desarrollo de la iglesia primitiva, con todos los milagros y señales relatados en sus pormenores, hubiera llenado varias series de libros del tamaño de la enciclopedia británica. Compare con Juan 20 30, 31, Juan 21 25. También hay otro factor, más que no tiene que ver con las limitaciones de espacio. Hoy día, nadie podría escribir una narración reuniendo simplemente todo lo que aparece impreso en los diarios. El historiador debe seleccionar los sucesos que le parecen significativos, los que señalan tendencias, cambios y relaciones. Por esto Lucas, sigue un tema sugerido por las palabras de Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la Tierra. Epis 1 8. Los siete primeros capítulos, se centran en los sucesos de Jerusalén, y describen el crecimiento, y las pruebas iniciales de la iglesia. Entre el capítulo 8 y 12 se revela, como el Espíritu rompió barreras en Judea y Samaria. Finalmente, del 13 al 28, presentan la forma en que el Evangelio comenzó a moverse hasta lo último de la Tierra. En ellos, se destaca la existencia de nuevos centros para el esparcimiento del Evangelio en Antioquía, es eso y Roma. La claridad, y la progresión lógica de Lucas, hacen que la mayoría de los eruditos que creen en la Biblia, estén de acuerdo en que Lucas es un historiador de primera clase, no sólo, por lo que incluyó en los hechos, sino también, por lo que no incluyó. Por supuesto, los eruditos que creen en la Biblia, están de acuerdo en que el Espíritu Santo, dirigió la redacción de sus libros. Los sucesos que Lucas sí incluye, fueron a la vez significativos y típicos. En el momento en que él escribió, las iglesias de los distintos lugares, estaban en comunicación, las unas con las otras, y estaban familiarizadas con muchos de los sucesos descritos en el libro. De esta manera, las personas que leyeron primero los hechos, no tendrían dificultad alguna, en ver la relación de su propia iglesia local con la sucesión de los hechos escritos en el libro. Aunque el libro de los hechos, no menciona el nombre de su autor, es evidente que Hechos 1-1 se refiere, al mismo tefilo que aparece en Lucas 1-1 al 4. Lo que encontramos en los hechos, es la continuación del Evangelio según Lucas, aunque este Evangelio, tampoco nombre a su autor. Sin embargo, hay suficientes evidencias, para poder relacionar tanto el Evangelio como los hechos, con la persona a la que Pablo llama el médico amado, Colosenses 4-14. Una evidencia importante sobre la paternidad literaria de Lucas, son los pasajes en nosotros, de Hechos 16-10 al 17, Hechos 25-21-18 y Hechos 27-1-28-16. En estos pasajes, el autor indica que se hallaba con Pablo en algunos momentos del segundo y el tercer viaje misionero, y también en el viaje a Roma, 4. Pero por tanto, hay partes del libro de los hechos, de las cuales Lucas, fue testigo ocular. El hecho de que Lucas, estuviera con Pablo en su última visita a Jerusalén y también lo acompañara en el viaje a Roma, quiere decir que Lucas se hallaba en Palestina durante los dos años que Pablo estuvo en prisión en Cesarea. Es evidente que Lucas comprobó los datos muy cuidadosamente, aunque los títulos y la clasificación de los funcionarios romanos, cambiaron con frecuencia durante el siglo I. Lucas nunca cometió un error. La arqueología, ha ayudado grandemente a confirmar lo que él dice, con respecto a geografía e historia. Por tanto, no sería raro suponer que Lucas pasó esos dos años comprobando datos, y hablando con los testigos oculares de los sucesos del Evangelio, y de la primera parte de los hechos. Por ejemplo, vemos que en su Evangelio, Lucas narra la historia del nacimiento de Jesús desde el punto de vista de María, mientras que Mateo presenta, el punto de vista de José. Lo más probable, es que José hubiera muerto, antes de llegar Lucas a Jerusalén, pero María vivía aún. Lucas dice que María, guardaba los sucesos que rodearon al nacimiento de Cristo en su corazón, Lucas 2.51. Esto quiere decir, que los recordaba con cuidado. También dice que María se hallaba presente en el aposento alto en el día de Pentecostés. Pablo confirmó que muchos de los que habían visto al Cristo resucitado, todavía vivían cuando él escribió, 1 Corintios 15.6. De esta manera, Lucas pudo confirmar los sucesos que incluyó en los hechos, bajo la orientación y la inspiración del Espíritu, 5. El hecho de que Pablo lo llame el médico amado, también concuerda con lo que hallamos en su Evangelio, y en los hechos. Lucas presta una atención especial a las sanidades, y con frecuencia, da detalles adicionales, o hace un diagnóstico más específico. Cuando Jesús dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, que un rico entrara al reino de los cielos, los otros Evangelios usan, la palabra corriente que identifica una aguja de coser, pero Lucas usa una palabra griega más clásica, que se utilizaba para designar a la aguja del cirujano. Algunos han tratado de ir más allá encontrando, términos médicos en el Evangelio de Lucas, y en los hechos. Sin embargo, ha sido demostrado que los médicos de los tiempos neotestamentarios, usaban el lenguaje corriente. No existía ningún lenguaje médico, no obstante, prácticamente todos los eruditos bíblicos de hoy reconocen a Lucas, como el autor de su Evangelio, y de los hechos. Puesto que los hechos nos llevan hasta la primera prisión de Pablo en Roma, en los años 60 y 61 d.C., esta es la fecha más temprana en que el libro pudo ser escrito. En el año 64 d.C., tuvo lugar el incendio de Roma y Nerón comenzó a perseguir a los cristianos. Esto obre un cambio completo en las relaciones entre los cristianos y el imperio. Por este motivo, la fecha más tardía en que pueden haber sido escritos los hechos, es alrededor del 63 d.C. Tenemos en este libro, un relato, sobre la primera generación de creyentes, los primeros 30 años de crecimiento de la Iglesia que comenzó en Pentecostés. A partir de Pentecostés, se le da gran importancia al crecimiento de la Iglesia. Los 120 se convierten, de inmediato, en 3.000. Poco después leemos que son 5.000. A continuación se habla de grupos de sacerdotes, y hasta de fariseos, a medida que el Señor sigue añadiendo creyentes a la Iglesia. A medida que la Iglesia se esparce, surgen nuevos centros y nuevas multitudes. En todo esto hay una clara evidencia de la orientación del Espíritu, y del crecimiento que es tanto espiritual como numérico. Aunque surgieron problemas, el Espíritu Santo supo resolver todas las situaciones. Lucas le presta atención, también a la forma en que el Espíritu promovía, la unidad del cuerpo a medida que, iba creciendo. Observe con cuanta frecuencia, los creyentes permanecían unánimes. Más de una vez, la Iglesia estuvo en peligro de dividirse, pero el Espíritu la mantuvo unida. El mundo tiende a romper, dividir, y construir barreras. El Espíritu Santo, derrumbaba esas barreras a medida que la Iglesia, oraba unánime, trabajaba unida y sufría también unida. La naturaleza tiende a dispersar, separar y destrozar. Se necesita más energía para unir más sabiduría y poder para construir que para derrumbar. Por esto, uno de los temas importantes de los hechos del Señor resucitado a través del Espíritu Santo, es la edificación de la Iglesia. Con toda claridad, vemos que el Libro de los Hechos, es un libro de la Iglesia, que nos da importantes enseñanzas sobre su naturaleza, crecimiento, vida y razón de ser. Hoy en día algunos niegan, que los hechos tengan nada que enseñarnos. Afirman que debemos ir a las epístolas en busca de doctrina, porque los hechos solo son historia y enseñanza doctrinal. No obstante, pasan por alto el hecho de que la Biblia, no nos presenta la historia, para satisfacer nuestra curiosidad histórica, sino más bien para enseñarnos verdades. Hasta las mismas epístolas, hacen referencia a la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo para enseñarnos su doctrina. Cuando Pablo quiso explicar la justificación por la fe en el capítulo 4 de Romanos, regresó a la historia de Abraham, en el Génesis. Cuando quiso mostrarnos, lo que puede hacer la gracia de Dios, regresó a la historia de David. Los hechos hacen mascararnos una simple transición o cambio de velocidades, entre los Evangelios, y las epístolas. Nos proporcionan el ambiente de las epístolas, y son necesarios para comprender mejor cada una de las verdades que ellas enseñan. Jesús, es la figura central del libro de los hechos, como lo es también en los Evangelios y las epístolas. Los libros se complementan mutuamente y resaltan a él. Hechos, muestra, que toda la vida de la Iglesia continuaba girando, en torno al Cristo viviente el que había resucitado ascendido, y se había sentado a la derecha del Padre para interceder. Pablo en los capítulos 12 a 14 de la Primera Corintios, dice algo importante sobre el Espíritu Santo, pero en el capítulo 15, vuelve a centrar la atención en el Cristo resucitado. Igualmente, aunque hechos la enseñanza, sobre la obra del Espíritu, y nos enseña buena parte de ella. En primer lugar, centra su atención en Jesús. Él es el Príncipe de la vida, el que vino, el que se haya presente por medio del Espíritu, y el que ha de regresar. La vida y el poder de su resurrección, fluyen por todo el Libro. Los Evangelios, los Hechos, las Epístolas y el Apocalipsis, son toda la misma revelación de la Palabra de Dios. ¡Qué trágico sería darle poca importancia a alguna de sus partes! Algo más, que debemos tener en cuenta. A diferencia de muchos otros libros del Nuevo Testamento, el Libro de los Hechos no tiene una conclusión formal, simplemente se termina sin más. Algunos suponen que esto sucedió porque Lucas fue martirizado poco después que el apóstol Pablo. Sin embargo, hay varias tradiciones antiguas que afirman que vivió más tiempo. Más bien parece que el abrupto final es algo intencional. El Libro tenía que llegar a su fin, como también aquella primera generación había llegado al suyo. Pero los Hechos del Señor resucitado a través del Espíritu Santo no terminarían entonces. Continuarían en el siglo II y en el III con los mismos venes y las mismas manifestaciones sobrenaturales. Más aún, continúan hoy mismo donde quiera que el pueblo de Dios se reina unánime con el ardiente anhelo de escudriñar su palabra, buscar sus dones y realizar su obra. Preparado para audio por Francisco Herrera Sanz.